Ecopetrol informa que luego de las fuertes lluvias de los últimos días en Barranca Bermeja y ante el deterioro que presenta la vía entre el barrio Boston y La Virgen, se reforzaron los trabajos que se cumplen en conjunto con la Alcaldía de Barranca Bermeja para atender los puntos más críticos de este tramo. Se reforzaron los trabajos que se cumplen en conjunto con la Alcaldía de Barranca Bermeja para atender los puntos más críticos de este tramo. Con una motoniveladora y un vibro compactador, más cuadrillas de personal aportadas por el Distrito de Barranca Bermeja, se realizan los trabajos en los que se aplican inicialmente 106 m3 de crudo del río y 30 m3 de base granular aportados por Ecopetrol. Con una motoniveladora y un vibro compactador, más cuadrillas de personal aportadas por el Distrito de Barranca Bermeja, se realizan los trabajos en los que se aplican inicialmente 106 m3 de crudo del río y 30 m3 de base granular aportados por Ecopetrol. Se continuará con la aplicación de 3.300 m3 de subbase granular y 500 m3 de crudo del río y 125.805 litros de emulsión. Las actividades se cumplen en el sector de La Virgen y se complementan con la construcción de cunetas en concreto reforzado en el sector de la báscula camionera. Hasta el momento se han construido 60 m3 lineales de cunetas. El mantenimiento de la vía se cumple gracias a un convenio firmado desde el año 2019 entre la Alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol, que a la fecha ha destinado recursos por más de 5.700 millones. El mantenimiento de la vía se cumple gracias al convenio firmado desde el año 2019 entre la Alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol, que a la fecha han destinado recursos por más de 5.700 millones.